Buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación que el día de hoy nos están acompañando. Quiero saludar con mucho respeto a su audiencia. ¿Cuál es el motivo de esta conferencia de frente? Tenemos dos principalmente. El primero es informarle a la ciudadanía a través de estos medios que nos permiten llegar a cada uno de los rincones de nuestro estado con la información que nosotros podemos compartir. Quiero decirles que soy Xochitl Jasmín Velázquez, diputada local electa del Partido Unidad Popular, el Partido del Caracol, como la mayoría conoce a mi partido. El 13 de noviembre de este año iniciamos ya una gran responsabilidad en el proceso del estado. Voy a asumir el cargo de diputada local electa en el cual quiero decirle a la ciudadanía de Pinotepa Nacional que van a contar con una aliada, van a tener una voz en el Congreso del Estado. Hoy tuvimos un foro aquí en Pinotepa Nacional. Vamos a estar realizando ocho foros en el Estado, uno por cada región. El día de hoy tuvimos un quinto foro aquí en Pinotepa Nacional. Estuve acompañada de mi compañero Pedro Gregorio López López López, quien fue el candidato a la presidencia municipal de aquí de Pinotepa Nacional. Estuvimos escuchando a los diferentes sectores de aquí de Pinotepa. Hay un dato muy importante que quiero compartirles. Antes, durante y después de mi campaña, he estado escuchando las principales necesidades de la ciudadanía. He estado ocupada en los temas que verdaderamente le importan al Estado de Oaxaca. ¿Por qué vamos a realizar estos foros? Porque necesitamos como legisladores crear una agenda legislativa acorde a las necesidades de la ciudadanía. Pero antes de ser una agenda legislativa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elaborar un diagnóstico de estas necesidades que tienen los ciudadanos en cada una de las regiones. Porque muchas veces, como legisladores, cuando proponemos iniciativas, no conocemos las necesidades reales de la ciudadanía. Por eso es que me estoy dedicando a generar un diagnóstico social de qué es lo que requiere la ciudadanía en cada una de las regiones para después analizarlas y poderlas traducir en iniciativas desde el Congreso del Estado. Esta responsabilidad que asumiré en noviembre la voy a hacer apegada a una realidad social. Yo le digo a la ciudadanía que se acerquen en estos foros que nosotros estamos realizando. Sé que las condiciones de pandemia en estos momentos son complicadas. Estos foros que estamos haciendo presenciales son con un número limitado de personas en donde invitamos a sectores importantes. Desde aquí, en Pinotepa Nacional, una de las regiones más productivas del Estado. El día de hoy me comprometí con la ciudadanía, con los productores, a que este sector va a ser uno de los más beneficiados en el cual Xochitl Jasmín los va a respaldar. Es un compromiso en Pinotepa Nacional con los productores. Desde el Congreso del Estado van a tener una aliada, una voz que pueda potencializar cada una de las capacidades de los agricultores para que podamos salir juntos adelante. ¿Cuál es también el segundo objetivo de esta conferencia? Decirle a la ciudadanía que su participación va a ser importante con nosotros como partido y que más allá de un color, la gente tiene derechos para poder participar. En las semanas posteriores, vamos a estar realizando una convocatoria para hacer foros virtuales. Vamos a estar a través de nuestra página de Facebook como Xochitl Jasmín Velázquez. Ahí vamos a emitir una convocatoria en la cual la ciudadanía pueda participar con diferentes propuestas. Estos foros que nosotros estamos realizando consisten principalmente en cinco temas. El primero tiene que ver con derechos humanos. El segundo, con pueblos originarios. El tercero tiene que ver con transparencia y revisión de cuentas. El cuarto tiene que ver con la participación de la mujer. Y el quinto, es uno de los más importantes, el desarrollo económico y social de nuestro Estado. Cada uno de estos ejes tiene otros temas en los cuales la ciudadanía puede estar participando a través de formularios sencillos, de formularios simples, porque nuestra realidad en cada una de las regiones es muy diferente. Ya les comentaba hace rato que el día de hoy tuvimos nuestro quinto foro. El primer foro lo realizamos en la cuenca de Papaloapa, en donde tuvimos una participación de mujeres. Más del 60% de las personas que participaron en la cuenca fueron mujeres. El segundo, el segundo, el feminismo de Tehuantepec. Y también se tuvo un porcentaje de más del 60% de participación de mujeres. El tercer foro lo tuvimos en la Mixteca. Y ahí el porcentaje mayor de personas que participaron fueron hombres. El cuarto foro que tuvimos fue en la Sierra Sur. Y también ocurrió que la participación de los hombres fue en mayor escala. Y hoy, afortunadamente, aquí en Pinotepa Nacional, tuvimos la participación grande de jóvenes. Y eso fue muy importante, porque vamos a combinar la experiencia de nuestros compañeros productores con las nuevas ideas de los jóvenes. Y vamos a tener que combinar estas ideas, tanto experiencia como la juventud. Vamos a tener que realizar estas iniciativas que sean para el beneficio de Oaxaca. Quiero decirles que no vamos a permitir nunca más que una diputada o que un diputado legisle en favor de los que más tienen. Por eso es que hago un compromiso aquí en Pinotepa Nacional, en el que podamos decirle a la ciudadanía que desde el Congreso del Estado le puede decir que a Xochitl las minas como una diputada. Porque es una obligación es servirle a la ciudadanía que el destino de este Estado se encuentra también en el Congreso del Estado. Las decisiones importantes que trasciende se toman desde el Congreso del Estado. Y ustedes como ciudadanos tienen ese gran derecho de poder exigirnos, ya lo comentaba hace rato, que a través de la página como Xochitl, Jazmín, Velázquez, vamos a estar publicando las actividades que nosotros vamos a tener. Yo vivo en el municipio de Santa Cruz, Copocotná, soy diputada plurinominal, pero también competí por la vía de mayoría relativa. Somos la segunda fuerza política de nuestro distrito, que es el distrito 15, para poder ser esta actividad muy importante. Y mi compromiso es social. Más allá de partidos políticos, hago un llamado a la ciudadanía para que sube ideas a través de nuestra página de Facebook y puedan estar emitiendo su participación. Por mi parte, sería todo. Si ustedes tienen alguna pregunta, estoy abierta para contestar. Diputado, sin duda su partido es un partido minoritario en esta actual legislatura y en la que viene. ¿De qué manera podrá usted hacer que estas propuestas, acuerdos que presente sean aprobadas? Es correcto. De los 42 diputados, Unidad Popular solamente va a tener una diputada que es su servidora. Históricamente, Unidad Popular tendrá a la primera mujer diputada en el Congreso del Estado como partido político. Tenemos un reto muy importante porque las mayorías de repente avasallan, por así decirlo. Pero si construimos unas ideas firmes que fortalezcan al Estado, estoy segura que vamos a trascender. Por eso le digo a la ciudadanía. Tenemos que participar. Y cuando nosotros también presenten una iniciativa, yo ya hice un compromiso con la ciudadanía. Que los voy a invitar. Primeramente, Dios, la pandemia disminuya. Y cuando nosotros estemos presentando estas iniciativas que ustedes los ciudadanos nos están diciendo, a mí me gustaría que ustedes asistieran a un grupo representativo al Congreso del Estado y que vean que sus iniciativas, que sus ideas sí van a trascender. Pero lo más importante también es decirle y convencer a los demás compañeros legisladores para que estas iniciativas sean para el beneficio social. Y claro, algo muy importante, también nos vamos a tener que sumar a las iniciativas de otros partidos políticos, siempre y cuando sean para el beneficio social de las y los bojaqueños. ¿Hay alguna alianza ya con algún partido? No, no hay ninguna alianza con ningún partido. Somos un partido bojaqueño, el único partido local de izquierda que tiene nuestro Estado. Yo me voy a mantener en unidad popular como partido político. Vamos a seguir participando, pero no hay ninguna alianza con ningún partido político. Hay coincidencia de muchas ideas con algunos compañeros y vamos a estar avanzando en un grupo de compañeros con los cuales comentábamos de que vamos a hacer caravanas de salud. Porque hay una iniciativa importante con el tema de las mujeres. A veces nosotras no nos damos el tiempo de cuidarnos de las mujeres. Empecemos a hacer caravanas de salud y quien va a hacer el enlace y la promoción aquí en Pinoteca Nacional va a ser nuestro compañero Pedro Gregorio. Tenemos unos compañeros también aquí en la costa, en Utepec y en el municipio de Tonameca. Está nuestro compañero Federico Salinas. Ellos van a ser los eventos de aquí de la costa para las gestiones. En su proyecto de trabajo, ¿cuál es la prioridad? Ya estando en el Congreso, ¿qué es lo primero? ¿A qué se le va a dar prioridad? Por un lado. Por otro lado, ¿qué actividades, aparte de los foros que mencionan y desde cuándo se están realizando actividades ya aquí en la costa? Estamos hablando de lo que es el área de Pinoteca. Es la primera vez que nosotros tenemos una actividad aquí en la costa. Ya pasando las elecciones, es la primera actividad que nosotros tenemos aquí en la costa. Yo estoy saliendo con la ciudadanía a dar la cara para decirle que es importante que la ciudadanía pueda exigir sus derechos. Nos estamos organizando con un grupo de compañeros que tengan las ganas de trabajar, que sean serios, que sean honestos, para que los recursos que nosotros podamos gestionar, las actividades que podamos realizar, siempre se hagan en un beneficio social. ¿Cuáles son las principales propuestas que nosotros vamos a tener? De los cuatro foros que ya analizamos, porque hoy tuvimos el quinto, pero todavía no analizamos las ideas, nos tenemos que llevar una semana siempre para analizarlas. De los cuatro foros ya llevamos más de 435 propuestas que nos ha hecho la ciudadanía, las cuales estamos analizando, pero casi todas se centran en un tema que es el combate a la corrupción, porque la corrupción está prácticamente en todos los niveles. Y es muy lamentable que cada año se asigne un presupuesto al Estado, tanto en salud, en educación, para el campo, y desafortunadamente no vemos ese gran desarrollo que muchas veces se propone. ¿Por qué? Hay que analizar qué está pasando, por qué los recursos no se destinan como deberían ser, pero hay algo muy importante y que debemos construir entre todos, que es la educación. Sin educación, muy difícilmente va a haber desarrollo y ingreso en un Estado. La base para todo, hasta para la salud, tiene que ver con la educación. Si nosotros podemos hacer una alianza, participar de manera activa con la educación. Podemos salir adelante. Platicaba con algunos maestros jubilados y también hay unas excelentes propuestas en las cuales ellos dicen, pues tenemos que formarnos como ciudadanos para que este Estado salga adelante. En este tema que menciona de la corrupción, diputada, ¿va a presentar usted algún tipo de iniciativa? Sabemos que Oaxaca cuenta con un sistema exaltar anticorrupción que no ha dado resultados, obviamente. En este tema de la pandemia vemos deficiencias en el sector salud, principalmente por el tema de la corrupción, este paro de labores, por parte de la sección 35, la falta de insumos y todo va involucrado. ¿Tiene ya una noción de esta iniciativa que presentará para combatir este tema de la corrupción? Hay algo muy importante porque las iniciativas, las leyes que ya están establecidas, muchas de ellas, en la literalidad de las palabras, pareciera que benefician a la ciudadanía, pero en la vía de los hechos, desafortunadamente, me voy a atrever a decir algo muy delicado, desafortunadamente, ¿por qué no avanzan estos sistemas que combaten a la corrupción? Son ocho órganos los que convergen para combatir a la corrupción, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las veces es el compadre, es el familiar, el amigo, el cercano, y no se tiene conocimiento en el combate a la corrupción. Tenemos estudiantes brillantes en las universidades y no se les da la oportunidad. Platicando con los jóvenes hace rato decían, sufrimos discriminación y muchas de las veces no nos dan la oportunidad de trabajar cuando tenemos buenas y mejores ideas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces, desafortunadamente, desde el Congreso del Estado, siempre se ponen, se siguen poniendo a los amigos, a personas que no tienen la capacidad necesaria para poder estar al frente de estos organismos. Si nosotros, desde ahí, como legisladores, ponemos un alto a todo esto, vamos a avanzar. Porque está el Instituto de Aceso a la Información Pública, pero pareciera que está destacada, ahorita se está viviendo un proceso diferente. En la renovación ahorita del CPC, pareciera que cada vez se exhiben y se exhiben algunas trabas que le ponen a los ciudadanos para que puedan participar. La política requiere más de respuesto, requiere mucha voluntad. Si entre todos construimos una buena voluntad, si entre todos construimos armonía y le damos la oportunidad a las personas que verdaderamente quieran combatir la corrupción, vamos a avanzar. Hace rato que mencionaba que voy a ser la primera diputada del Partido Unidad Popular, sí seré la primera, pero no seré la única. Voy a ser la impulsora de las mujeres a que participemos. Voy a decir algo muy importante. Los ciudadanos, si queremos compartir la corrupción, de los ciudadanos, participar activamente y ir por esos cargos que a nosotros nos corresponden, porque más allá de partidos políticos, los espacios están abiertos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Perder el miedo e ir y participar. Si no participamos, van a seguir los mismos de siempre y no vamos a avanzar en esto. ¿Qué actividades tienen planeadas después de estos coros, de estas mismas actividades? ¿Hay algo más para Pinotepa? ¿O para la zona, para la costa? Sí, en el mes de septiembre, ya una vez tengamos nosotros nuestros foros virtuales donde estemos analizando las ideas de la ciudadanía, en el próximo mes de octubre vamos a realizar algunas actividades con los diferentes grupos. Nos vamos a enfocar a las pequeñas y medianas empresas. Vamos a hacer un análisis porque en Oaxaca existe mucha producción, pero no se está aprovechando. Entonces lo que vamos a hacer con estos pequeños coros que vamos haciendo, lo que estamos llevando a las empresas para que les estemos dando un incluso. Ya tenemos programadas algunas de las actividades. En estos momentos, aunado a los coros que tenemos, estamos dedicando a nuestro equipo de 80 mil a la siembra de arbolitos. Tenemos un programa que se llama Siembra un Árbol Siembra Vida. ¿De qué es lo que se trata? De que vamos, plantamos el árbol personalmente en los domicilios para asegurarnos de que verdaderamente se vayan a cuidar. De estas pequeñas acciones no son simples, porque muchas de las veces los políticos siembran árboles y en un solo día siembran mucho, pero cuando vamos a los 8 o a los 15 días ya no están los árboles. Los proyectos que nosotros tenemos es para que trasciendan en el Estado y ahorita también vamos a compartir en las redes sociales cuáles son nuestra programación de actividades que vamos a ir teniendo. Y aquí en la costa, repito, nuestro enlace será nuestro compañero Pedro Gregorio López López, quien va a estar a cargo de las actividades, proyectos y programas que tengamos aquí en Pinoteca Nacional. ¿Esta ya tiene la ubicación la oficina o...? No, nos estamos organizando. Hoy platicamos de manera formal con él para que se le dé con dificultad a los proyectos que nosotros tenemos, tanto como partido, como equipo de escucha. Diputada, en la semana, bueno, esta semana se terminó, de una conferencia el secretario general de su partido sobre esta renovación que es urgente para el Partido Unidad Popular. ¿Su opinión sobre esto? Yo soy muy especialista de las direcciones de mi partido. Ellos tienen un proceso interno en el cual el dirigente, Uriel Díaz Caballero, ya se pronunció y quiero decirles que en ese proceso interno de mi partido no voy a ser partícipe. Yo voy a dedicarme exclusivamente a lo del Congreso del Estado. En el partido se van a encargar mis compañeros secundarios. ¿No hay una respuesta en el que se puede hacer? Dentro del partido el equipo sigue avanzando y respaldo total para mi compañero, Uriel Díaz Caballero y yo estoy a la disposición de mi compañero Iniqui. Pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.